Trotel Curve normal, toda 65, y del 1 toda 70, y del 2, y del 2 toda 80. Pitch Curve. Pues como decía, toda en 100, la normal, 75, 50, 40, y 30. La 1, 50, 75, 50, 25, y 0, y la 2, igual, 50, 25, y 0. Ok. Rebomix, inhabilitado. Giro. Está A35, N33. Switch B. El Hoover, inhabilitado. Hoover, inhabilitado. Trotel Hold, está en off, porque es el corte motor, on. Compen, no sé lo que es, está así. Gobernor, tampoco sé de qué va esto, pero está así. Todo esto me lo he configurado, Saraceno. Black Gas A3, tampoco sepa qué vale. P-Mix 1, todos estos mix están inhabilitados. Dual Rate exponenciales. Pues, está todo al 100%, todo, y al 80 el timón, los Dual Rate, lo demás está todo al 100%. Endpoint, están todos al 100%, creo, recordar. Menos el canal 6, que está a 76, 79. Eso es. Subtrim, está todo como tiene que estar. Invertir, está conforme a la posición de los servos, ya eso es cada uno. Trim, está todo igual. Gas corte. Está inhabilitado. Seguridad, fallo. Esto no sé qué es, pero también está ahí. Parámetros, pues está en H1, por el ZIX, el ZIX, y luego ya lo que vimos antes, el Trotter Curve, el Pitch Curve, y demás. Rebo Mix, que no sé qué es, que está inhabilitado. El crono, que lo tengo en 5 minutos, con el mando 3. Cuando empiezo, ahora está en OFF. En cuanto subo un poquito el mando, ya se ponen ON y me cronometra los 5 minutos y demás. Y entrenan, que esto tampoco lo uso nunca, que está, pues ahí, inhabilitado. Pues esto es todo, amigos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!